¡Suscríbete al canal! ¡Ya, amiguito, me calles! ¡Ah, más te vale, oíste! ¡Y híjala, amiguito! ¿Y por qué tú me miras así como que yo te rebolino? ¡Ah, amiguito, que tú me tienes que ir a ver eso! Amiguito, yo te puedo preguntar una respuesta. ¡Sí, sí, dime, dime! Pero a ti no me va a dar un cocotazo, mira. ¡Sí, amiguito, pero espérate! Si tú vas a hablar, si te das asombrino. ¡Está bien, amiguito, espérate! ¡Más te vale, oíste! ¡Ya, amiguito, te puedo llegar la respuesta! ¡Ahora sí, dime! Amiguito, por casualidad, ¿cuándo nos vamos a beber ese jugo? Ese jugo, de ese jugo usted no me va a beber eso. ¡Ah, está bien, amiguito! ¡Yo no quería! ¡Adiós! ¡Eso fue la mujer que tú hiciste, sí, adiós! ¡Pero espérate! ¿Cómo va a ser que yo voy a ser para que merezco, amiguito, regreso? ¡Ay, ya yo sé! ¡Yo no voy a dar un sombrillo! ¡No, pero espérate! Si yo no voy a dar un sombrillo, se lo puede ver, no, no. Yo no planeé mi plan, ¿tú es verdad? ¡Tú es verdad! ¡Voy a planear mi plan! Yo no voy a venir, tranquilito, tranquilito. Y cuando yo vea el chanchi, me voy a condenar y voy a contar uno, tres, más dos. Y cuando él se le cuide, le voy a dar un goco, chanchi, me voy a mandar con mi jugo. ¡Ay, no! Después se da cuenta que pidió que le comió el jugo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer para beber de ese jugo más rico? ¡Pieza! 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 ¡Pero espérate! Yo voy a hablar con mi papá, ¿qué piensa que papá lo está llamando? Y se va a llamar para allá. ¡Talera! ¡Mira usted, chanchi, que no es permiso de salir de la casa! ¡No, papi! ¡Yo! ¡Yo te voy a comprar este jugo! ¡Ay, no, espérate! Si yo le digo que yo estaba comprando este jugo, me doy una pena. ¡Mira usted! ¡Me agarra a mí y se va a dar para la casa, pero rápido! ¡Está bien, papi! ¡Yo voy a dar un goco aquí para que hagamos loquitos! ¡Ay, ay, ay! ¡Talera! ¡Pero voy a dar un goco aquí para que hagamos loquitos! ¡Pero espérate! Yo voy a poner el jugo más cerca, porque cuando papi se le cuide beber, me lo di una vez. ¡Ay, ay, ay! ¡Pero ya hice lo de mí a Mike Ilio! ¡Ese me pasa poinor, ay!